A veces, pareciese que la naturaleza se defiende del hombre. Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y, debido al calentamiento global, estas catástrofes parecen multiplicarse a un ritmo terrorífico. Sin embargo, existen algunos hechos inexplicables en los que la naturaleza, lejos de defenderse, parece cometer un acto vengativo contra el hombre. Se trata de hechos imposibles y lógicos, fuera de cualquier razonamiento empírico o lógico que nadie ha logrado descifrar. De hecho, desde el 2013 se ha convertido en un oscuro secreto y, si te gustaría conocer de qué se trata, será mejor que nos acompañes a las profundidades de este monstruoso agujero. Este monstruoso agujero guarda un oscuro secreto. Florida no es un estado que pase desapercibido para nadie. Con una de las mayores poblaciones de los Estados Unidos, este estado ofrece todo lo que sus habitantes podrían querer. No es nada raro que los periódicos de Florida todos los años encuentren acontecimientos que las fuerzas policiales no logran explicar, ni tampoco los investigadores científicos. Desde luego, no hablamos de crímenes o robos, sino de auténticas catástrofes naturales que sacuden la vida de sus habitantes en el momento menos esperado. Una de estas terribles historias ocurrió el 28 de febrero de 2013. Esa noche, Jeffrey Bush, un hombre de 40 años, dormía tranquilamente en su casa de dos pisos en la ciudad de Tampa. La noche parecía tranquila. Al día siguiente debía levantarse a trabajar. En la calle no había ruido. Las personas dormían y el mundo parecía en suspenso. Sin embargo, casi a la medianoche ocurrió algo inexplicable. Primero fue un estruendo espeluznante. Luego vino un sonido monstruoso y, al final, el ruido de la destrucción. Al inicio, los vecinos creyeron que se trataba de un ataque aéreo o de algún almacén de dinamita que había explotado por error. No obstante, cuando salieron a la calle, se encontraron con algo imposible, algo difícil de creer. La casa del señor Jeffrey había desaparecido. Su acera, su jardín y su casa habían sido devorados por un enorme socavón. Los socavones son poderosos hundimientos que se producen en suelos que poseen corrientes subterráneas bajo tierra. Aunque hay muchos tipos, por lo general suelen causar estragos allí donde aparecen, aunque lo que se vivió esa madrugada en Tampa jamás se había visto antes. El socavón de la casa del señor Jeffrey tenía 9 metros de ancho y 7 metros de profundidad. Tal era su tamaño que la casa entera había sido engullida por la tierra. Inmediatamente, varios de sus hermanos, que vivían en las casas de al lado, trataron de ayudar a Jeffrey. Gritaron, llamaron a los bomberos y buscaron durante semanas, pero el cadáver de Jeffrey jamás apareció. La inestabilidad del agujero rápidamente se convirtió en una nueva adversidad para los rescatistas. Las condiciones eran sumamente peligrosas y luego de mucho esfuerzo, abandonaron la búsqueda del cuerpo de Jeffrey. Curiosamente, entre las ruinas de la casa a la que accedieron los rescatistas, no hubo ni una sola pista que mostrara el triste destino que vivió esa noche Jeffrey Bush. Tampoco hubo una explicación lógica para un socavón de esa magnitud. El suelo de Tampa era perfectamente habitable y jamás había tenido ningún problema parecido. De hecho, en la zona, jamás se había registrado ni una sola denuncia similar. Aquello era extraño. Quizás demasiado extraño. Los funcionarios de la ciudad determinaron que la zona era demasiado peligrosa para repararla, así que en el transcurso de un año, rellenaron con grava y tierra el agujero. La acercaron con vallas y señalizaciones y nadie volvió a poner un pie sobre aquella propiedad. Afortunadamente, aquel lugar de la ciudad no volvió a causar ninguna molestia por casi dos años, hasta que el 19 de agosto de 2015 se repitió el horror. Esa noche, los habitantes de Tampa se acostaron a dormir tranquilos, preocupados de sus asuntos. Sin embargo, al despertar, se encontraron otra vez con aquel agujero monstruoso. Los investigadores acudieron a la zona nuevamente y descubrieron que el tamaño del agujero había crecido exponencialmente, superando los 11 metros de ancho y los 13 de profundidad. Algunos habitantes de la zona comenzaron a preguntarse si aquello no era parte de una extraña maldición o algún acto de brujería, ya que la tierra del agujero estaba negra y era infertil. También, parecía que en su interior no crecían ni los gusanos, había un olor nauseabundo y mortecino que venía adherido al olor de la tierra. Adicionalmente, los socavones, por lo general, suelen tener tamaños ilimitados, salvo en terrenos sumamente vulnerables. Aquella calle definitivamente no cumplía con ninguna de las condiciones típicas de esos hundimientos de tierra, y las investigaciones subterráneas que se realizaron en la zona tampoco arrojaron un mejor resultado. Era como si aquel agujero tuviese vida propia y tomara la decisión consciente de destruir la tierra y seguir creciendo hacia abajo, hacia las profundidades, justo donde están las ruinas de la casa de Jeffrey, el lugar al que nadie jamás se ha atrevido a visitar. El administrador del condado de Hillsborough, Mike Merrill, trató de replicar las mismas acciones que en años anteriores. A los pocos días volvieron a rellenar el agujero, pero 10 días después, mientras una mujer paseaba a su perro por la zona, un estruendo casi le produce un infarto. Cuando descubrió el origen del ruido, no podía creerlo. Nuevamente el socavón se había abierto, esta vez mucho más grande y profundo. Definitivamente, aquello tenía que ser producto de alguna extraña maldición. Nadie podría explicar lo que ocurría, pero un grupo de curiosos visitaron la biblioteca y descubrieron algo muy interesante. Se trataba de una historia inquietante ocurrida en el año 1890 en la ciudad de Chipley, al suroeste de Florida. Según el relato, dos adolescentes se ahogaron en un sumidero que se llenó de agua por accidente. Solo los familiares supieron de la desaparición de las víctimas y luego de varias búsquedas, solo el cuerpo de uno de los adolescentes fue encontrado. La mayoría del pueblo creía que el otro cadáver estaría en el sumidero, hundido en el fondo del agua. Así que drenaron la zona con maquinaria pesada, pero misteriosamente, este se volvió a llenar justo cuando estaba por vaciarse el sumidero. Nuevamente, los hombres volvieron a tratar de drenarlo, pero fracasaron una y otra vez. El agua nunca se pudo extraer de aquel inofensivo sumidero. Algunos habitantes aseguraban que por las noches, algunos escuchaban las voces de un joven, otros estaban convencidos de haber visto a un adolescente mojado caminar por la zona. Nadie sabe lo que sucedió después, pero en la actualidad, este sumidero sigue allí, lleno de agua. ¿Ocurrirá algo similar con el socavón de la casa de Jeffrey Bush? ¿Está ocurriendo algo sobrenatural en Tampa? ¿Habrá alguna explicación lógica para lo que han vivido los habitantes de esta zona? Por ahora, estas preguntas siguen en el aire, sin una sola explicación. Los geólogos de Florida han intentado darle sentido al suceso, pero no han tenido mejor suerte que otros científicos y especialistas del área. Parece que este misterioso agujero no puede ser tapeado ni rellenado. ¿Nos conducirá algún día hasta el centro de la Tierra? Nadie lo sabe, pero una cosa es segura, nuestro planeta está lleno de historias similares. En todos los países existen hechos inquietantes, sobrenaturales e inexplicables, que si estás dispuesto a conocer, solo tienes que acompañarnos en los siguientes videos, y descubrir lo que se esconde cerca, quizás en tu propia comunidad. ¿Preparado? Aquí van los videos.